En Aucalpan, 58 años, Germán Contreras Hernández. Hoy se festeja el Año Nuevo Chino, 4717. Ese es el Año del Cerdo. Aparte, hoy también hace 35 años falleció Germán Huerta, mejor conocido como El Santo. El enmascarado de plata. ¿No es Guzmán? Sí, no es Germán. Pero sí murió hace 35 años. Y sí, es El Santo. Sí. Hoy se festeja dentro del pancracio, que así llaman. Sí. Y es que, con otro tipo de técnica, pero que es incluido en los Juegos Olímpicos. Bueno, es la lucha greco-romana. Sí, El Santo manejaba el Jiu-Jitsu. Sí, así empezó. Pues fue muy popular y fue llevado a los dibujos y al cine. Fue muy popular. ¿Qué pasa? Es el más popular. Filmó, no sé si 80 películas o cuántas. No sé cuántas. No sé cuántas. Pero no ha habido un solo luchador. Desde que él surgió, que lo supere uno. No es luchador, por favor. Es un héroe, es un símbolo. Es un actor. Un actor. Es un arte mexicano. Es parte de nuestra cultura. Es más, es nuestro Capitán América. Lo que llamarían ahora el rockstar de la lucha libre. No, es la superestrella. Mucho más, mucho más. Onda, pues, entonces, fíjense. Bueno, sí, fue, llenó la televisión, sacó de la fantasía. Nunca llegó a la tele. No. Ay, lo proyectaban las películas en la televisión. ¿Dónde las veía yo? Ah, ahí está. Sí. Fantasías fabulosas. Las mujeres vampiros. Fue cuando las prohibieron. Bueno, sí, pero hubo cuatro, cinco años de que las pasaban y era fabuloso. Además, él era malo, empezó como villano. Eso, pero era tan querido que no podía ser villano. Entonces, ya cambió y se volvió técnico. Para mí, desgracia. Sí, porque ya empezó a compartir escenario con Blue Demon y con ellos. No, no, el santo es una cosa increíble. Yo creo que sí, hablar de él es impresionante. Sí, bueno, es de plano historia de México, ¿no? La verdad es que sí, ya tiene hasta marca de ropa y de artículos. Los hijos ahí están haciendo su... Viven nada más de eso y de las regalías de las películas. Muy bien, el hijo es muy inteligente. Es una persona muy inteligente, lo maneja muy bien. Y no solo lo que hizo aquí, en Japón, en Europa, en Estados Unidos casi no tuvo éxito, pero en Europa y en Asia, es impresionante el legado que dejó el santo, por favor. En Nueva York hay un club de fans. Hace poquito estuvo allá su hijo para presentar una de las más cosas que han inventado y luchó su hijo. Bueno, es tan importante que llegó a Cartoon Network. Sí. Hay una caricatura actual del santo. Bueno, y aparte, hoy se festejan 102 años de la Constitución Mexicana. Don Germán nos habló para darnos todas las efemérides, muchas gracias. Tiene buena memoria. Sí. Nos reportaron, efectivamente, el festejo de hoy en la plaza más grande del mundo. Sigue siéndolo. Puede haber otras de más tradición, de más tronío, o de más éxitos en cuanto a trofeos cobrados. Pero esta es la más grande del mundo. Sí, hombre, y va a estar el hermoso, hermoso. Ah, 73 años ya de la inauguración. Son unos ejemplares. Preciosos, son unas cabas. Sí, además, bueno, si ustedes ven ese acto, ese hecho, es más notable que el paso de la muerte, porque obedece solo con los pies al jinete, el cuaco, y está a unos milímetros de los cuernos. Sí, y ese no trae protección como el de los picadores. Así es por pura agilidad. Está tan bien entrenado que sabe evitar los pitones. Entonces, esa es la gran, es una muestra de habilidad combinada entre el caballo y el rejoneador. Sí, se podría decir que en este espectáculo, en el de la Plaza de Toros, es donde también se pueden pagar los boletos más altos por ver un evento. No, no, no. Recuerdo de una vez que estuvo precisamente Luis Adame, Luis David Adame, y estaba otro, un español que no permitió que se le tomara video en el camarino, no recuerdo el nombre de este torero. Era el superestero. Sí, era la superestrella del toreo. No era de estas corridas, esa fue otra, otro tipo de presentación, y creo que él era el único y un español payaso. Que además le puso un baño al español. Sí. Luis Adame, Luis David Adame, le dio mejor presentación que al mentado español, que puso unas condiciones tremendas para su presentación. La entrada a la plaza se paga por filas. Las más caras, las más caras que cuestan, en esta ocasión costaron más de dos mil pesos, es del primer tendido, primera, segunda y tercera fila. Y a partir de ahí, cada fila va aumentando el precio. El segundo tendido, en la fila 21, estuvo en trescientos y algo. Y ya de ahí para arriba baja hasta ciento y tantos, pero es por fila el precio. Hay abono. Hay abono, sí. Hay palcos. Y los del abono. Reservados. Los del abono tienen el privilegio de venta exclusiva para ellos antes de... Y no se puede comprar antes ni el Ticketmaster, a pesar de que ya se vende. Pero no la puedes comprar antes. Ayer nada más vendían para la de hoy y el domingo nada más vendían para la de ayer. Pero cuando vino este hombre, se vendieron unos como de ochenta mil pesos. Me llamó la atención porque era un precio exorbitante. Sí. Pero ya no. Es cuando se dice, como con Manolete, se dice, va a torear hoy, sí, apresúrate a verlo antes de que lo mate un toro. Eso pasaba con el español. Sí. Todas las corridas parecen que van a ser las últimas. Pero no, ya aquí en México hay espectáculos que lo superan por muchísimo. Ya dejó de ser, pero vale la pena ir. Yo creo que si tiene la oportunidad, todavía hay boletos. Yo también había visto que no, que no se llenaba. Sobre todo que las temporadas han estado flacas. Bueno, cuando te dije que había estado lleno, es relativamente lleno, pero no, las del año pasado, el año pasado sí había como tres cuartos de plaza. Sí, sí, pero. Y hoy no, ahora había, había mucho más. Yo creo que vale la pena que no haya ido el espectáculo. Tienen la plaza muy limpia estos días y la pura plaza es una cosa increíble. Bueno, hasta el olor que tiene cuando es eso es distinto. Hay que estar con la porra. Bueno, si te quieres quedar surdo. Es un sector especial en donde surgen los gritos más ocurrentes. Yo durante mucho tiempo estuve en el callejón, en el palco de transmisiones con Paco Malgesto y Carlos Albert. Y yo me divertía más viendo a la gente. De veras era sorprendente. Es que iban las celebridades. Un escaparate. Iba el presidente, a los toros, iba, todo el mundo iba. Y un día se encueró una mujer para distraer, mientras un torero estaba tratando de lucirse, todo el mundo viendo a la encuerada. Y antes ya no me tocó a mí, pero había un recorrido de manolas en autos descubiertos. En Calandrias también llegaban. ¿Sí? Sí, claro. Después fue... Todavía la despedida del pana, él llegó así. Bueno, la despedida ahí, porque ya después le siguió toreando, acuérdense, no se retiró del todo. Yo tenía mi pase exclusivo para estar hasta prácticamente en la arena. ¿Sabes quién me la pedía? La concesión. Manuel López Ochoa me decía, Héctor, préstame tu pase, ¿sí? A mí ya me conocían, me entraba yo sin mostrar el documento, pero él sí lo mostraba. Y le daba un orgullo a Manuel López Ochoa andar en el callejón saludando a todos sus amigos y luciéndose. Y luego cuando saltaba un toro, el corredero, como ese famoso pajarito. Pajarito, aunque se brincó. Que quedó, oye, sí, tuvieron que matarlo ahí de una manera brutal, ¿no? Porque hemos visto cornadas y muertes de ejemplares o de caballos. Pero el toro ahí ejecutado, porque no se podía hacer otra cosa. Sí, no, no, se podía mover, era muy difícil. Y el que nunca falta, o procura no faltar, es Joaquín López Ochoa. Él tiene su lugar ahí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Él es aficionadísimo. Hay un grupo, bueno, ya que llegas ahí, dices, ay, ahí está fulanito, ay, ahí está sultanito. Pero a Joaquín le encantan, le fascinan.